que lo que llegan el sistema llegan el sistema vamos a llevar el loquito al taller vamos a hacerle servicio vamos a chequear en la vaina de las quintas ruedas que no están saliendo estos pines de aquí no están saliendo supongo que esta vainita tiene problemas esto aquí tiene problemas porque ya yo chequeé esta manguerita y el aire está saliendo bien vamos a llevar al taller vamos a hacerle su servicio ahora voy a aprovechar para cambiarle una laquita de aquí ya que este es uno está no está laqueando tengo la la caída se la cambiar los carlos por le cambié uno a los otros mecánico mejor a las 8 ya son las 8 y 2 después yo le tiré oye te lo puedo llevar a la 10 porque yo te lo puedo dejar ahí y no me respondió no como chequea a ver si le cambiamos esa laquita de una vez no vaya ese dejo y se me abra no eso tiene un pin ahí que no sale es fácil de cambiarse un par de tornillos esto está flojo aquí pero se salió de ahí y ahí se salió hay que meterlo y apretar mira cómo está ese motor super sucio wow no he podido lavarlo en verdad yo lo voy a lavar super sucio el motorcito vamos allá eso es cuatro tornillos y se va poner la otra apretarla ahí a juntar y darse hay que marcarla donde está cuando pone cuando uno ponga la otra hay que marcarla para que caiga igual mira tú le haces una marquita ahí ve y ahí tú sabes que hay que bajar bueno esta no tiene mucho rejuego vamos allá ya ahí está se quitó yo lo marqué arriba mira lo marqué más lo marqué arriba de la clave aquí abajo pero ya más o menos yo sé esto lo compré yo en Amazon creo que fue trajo trajo el de arriba y el de abajo el de arriba creo que no lo necesito este que necesito es igual mira aquí tú ves como cierra ahí abajo este no cierra vamos a limpiarlo en China aquí arriba a ver por eso siempre lo engrasan eso cuando hacen cambio de aceite cuando hacen servicio siempre engrasan eso para que se mantenga bacano eso cae ahí y da se pero vamos allá porque es que no tengo la cámara ahora le meto los tornillos los cuadros bajo el hub a ver que es lo que hay vamos allá ya ahí está montado tienen que recordar que hay que ajustarlo ahí hay que ajustarlo mira a ver hay que ajustarlo aquí eso es como un freno de bicicleta por eso es que aquí adentro está como medio suelto vamos a ajustarlo ahora y vamos a ponerlo como va a ver que número de esa llave una etiqueta creo que de media dos de media tengo otra de media vamos a ver vamos allá ahí está el 100 ya ajustado se le echa esto para atrás eso es como pero ahí está una bicicleta yo a este eso acá de atrás o dos yo le puse una a este que tiene una floja este está medio flojo esto bueno vamos a ajustar esto un ching vamos a poner un ching de W40 y lo ajustamos vamos allá y ese lado está ready ya lo ajusté este mira no tiene que estar tan apretado pero no entiendes y que esto se vea cerrado ahí está ajustado vamos a cerrarlo al paso a ver si cuadra de aquel lado a ver si cae donde va lo ponemos así chequeamos ahí se ve que está en dirección tiene que cerrar clásico si no cerró ahí verá ahí cerró clásico así que tiene que ser mira como está ajustadito eso se quedaba en el aire a ver este lado al 100 también ahora vamos a ver como abre el abría medio forzado pero es que el cable estaba estaba suelto ahora tiene que estar más ajustada la palanca abrilo espera van a ajustadito ya matamos eso ahí lo que vamos a hacer ahora esa botella no sirve eso hay que cambiárselo después vamos a chequear esto tú ves que se salió de ahí voy a ponerle una arandela saca el tornillo una arandela y lo metemos otra vez y lo apretamos vamos a ver si lo puedo hacer ahora eso si no lo hago para después cuando me entreguen el camión vamos a ver ahora sí le arreglé la vuelta de aquí esto es lo que yo digo que tiene problema eso lo vamos a chequear ahora está la luz vamos a darle para el taller que era las 8 y son las 9 y 11 vamos allá oye el loquito se siente al 100 mira él tiene un sonido clum clum y era seguro o el hu flojo o la vaina de ese lado flojo por eso le compré los amortiguadores pero en verdad se siente bacán pero que pues sí oye mira se siente perfecto se siente nítido cambia oye que este camión de nuevo el motor se escucha bien pero vamos a esperar que le pongan la computadora y le hagan toda su vuelta pero de que se siente bien se siente un camión nuevo ya vamos para la calle lo voy a llevar a hacer su servicio le voy a meter el seguro ya para ver si el lunes arrancamos oye jueves ya yo hablé con el chofer le dije wey para el lunes aunque tal vez vaya el lunes registrado tú sabes pero si uno se duerme oye oye como suena suena nítido oye como cambia oye 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 se siente nítido en verdad se siente nuevo 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 los espejos tan como van en el mío yo tengo que subirme porque lo puse me llevo un tigre de youtube y lo puse mal el aire está bueno está enfriando la temperatura está a 65 ahora mismo mira va a hacer va a hacer el cambio bacano y sopla yo lo acelero y jala que ni un bugatti oye mira el loco es medio lento pues si tengo que quitarle eso para ver hay que lavarlo voy a hablar con una señora que hay aquí que ella lo lava por dentro para darle una lava clásica para entregárselo limpiecito al chofer vamos allá vamos a llegar al taller vamos allá oye me se siente smooth smooth en verdad me lo cambio ahí en el 11 en verdad va nítido 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 vamos a ver cuando él tenga su cola y uno le mete esa agua esa carga a ver como jala usted tiene menos hp que el loco el aire está bueno tiene menos hp pero yo meto en mano me ve chulada tenía yo no lo moví así heavy desde que lo traje hace ya fue en el mes 3 en marzo me lo compré marzo 24 creo que fue por ahí que lo fui a buscar marzo 24 ya estamos en mayo 2 un mail picante con el loquito ahí parado ese warehouse nuevo pila de warehouse nuevo y no hay carga aquí yo no entiendo aquí hacen más warehouse que los que hay de carga mira otra allá vamos allá vamos a llegar el aire está picante usted oye que lo que oye que lo que ya estamos en el taller el mecánico y yo llegando y él saliendo mira los filtros aquí le vamos a meter filtros originales porque tiene unos filtros ya tú sabes tiene unos filtros para tú lo mío si le vamos a meter esos filtros originales vamos a abrirlo un chino va a ir enseñándole a ustedes que es lo que viene el mecánico va a hacer una diligencia de un pronto el loco oye como oye oye el que el loco le oyó me dijo mierda por ese motor se oye nítido se oye nítido ese motor oye uno que estaba todos los días yendo estos motores y tú me entiendes nada más de escucharlo ya tú sabes que que se escucha bien que se oye bonito eh mira los filtros ese rojo al loco le hice el cambio de aceite ayer creo que fue o antes de ayer y le tuve que meter de esos rojos que me dijo el mecánico que son americanos no tenía de los originales necesitaba hacer el cambio de aceite le metí esos rojos le hice los cuatro frenos al loco le cambié las cuatro bandas de atrás voy a ver si subo un corte aquí de cómo estaban esas bandas tienen que darle para mi tito que en mi tito yo subo videitos así pero ya me voy a activar en youtube también mira el loco el loquito al 100 le hice las cuatro frenos de atrás las cuatro bandas ya estaban bien bajas le hice el cambio de aceite le voy a hacer lo digo de adelante al loco le voy a hacer los dos pero ya voy a frenar en un rato ahora mismo no porque se va una moña fea los dos de adelante es un trabajo bacano se va una moña clásica oye como se oye ese motor no pues yo estoy loco con el motor oye como se escucha ese motor desde que el loco lo oyó dijo mire que no puede motor se oye que tal sigue mira los filtros de este lado gris mira mira oye gris parece que está liqueando ahorita está flojo esos filtros ya tú sabes son compañías de flotilla compañías de flotilla mandan los choferes a los talleres lo dejan ahí lo dejan ahí los camiones no saben el chofer lo busca le mete sus 10 mil sus 15 mil sus 20 mil millas y así sucesivamente el dueño del camión no sabe qué filtros le están poniendo ni nada se lo cobran como que son originales pero uno dueño de camión uno tiene que estar pendiente uno no puede dar su camión a lo loco ni soltárselo a todo el mundo entiendes mi mecánico no está trabajando ahora mismo está haciendo otra vuelta entonces ya yo tengo otro mecánico tengo otro en New Jersey porque uno se mueve en New Jersey tengo a Marlon en New Jersey que fue el que me lo hizo los frenos al loco me lo cambió el aceite cuando estoy en New Jersey tengo que hacer algo le freno allá si es para el trailer tengo los tigres de Ardana en New Jersey también cualquier trabajo al trailer ellos me bregan en New Jersey si es aquí ahí donde yo iba donde Bobby está Willy pero yo ahora mismo tan busy yo se lo iba a llevar a Willy pero yo tan busy entonces tengo a Francis aquí donde Chicho que Francis fue el primer mecánico que yo le llevé el loco cuando lo compró el primer mecánico que me le puso la mano al loco fue Francis y mira el primer mecánico que le va a poner la mano a este va a ser Francis también ya tú sabes Francis me sigue en Youtube y de todo el loco está activo pero para que tú veas como es la vuelta ya este camioncito Francis te lo voy a frenar para que el loco lo bregue muy buen mecánico a veces me tiran los tigres dame un mecánico aquí donde tú estás en New Jersey se lo mando a Marlo que trae el de New Jersey donde Ardana que es un mecánico en Pensilvania se lo mando a donde Bobby o se lo mando para acá a Francis que yo sé que son mecánicos responsables tú sabes allí está Eddie allá adelante también que Eddie es bacano y Eddie me ha trabajado y me ha trabajado súper bien también son buenos en verdad son buenos pero uno siempre tiene que estar pendiente y está ahí a ver tú ves este yo lo voy a tener que dejar aquí pero yo confío en Francia y confío en los muchachos aquí porque yo he venido aquí al loco me le hice el servicio aquí la penúltima vez que se le hice el servicio aquí me hice un trabajo bacano este taller uno de los mejores aquí arriba el que sabe sabe una vaina organizada nueva allá atrás un shop nuevo y caben mira como 10 puertas tienen para allá tienen adelante ellos meten manos tienen pilas de piezas ahí que a veces no hay que estar jodiendo que esto no ellos tienen su pieza ahí tienen de todo tienen aceite tienen filtro que a veces mejor así tú y un sitio que ellos tengan todo ahí que tú no tengas que estar dando vueltas buscando aceite aquí yo traje estos filtros ya porque lo había comprado porque se lo iba a hacer mi otro mecánico ya ustedes saben vamos allá ya lo dejamos aquí lo dejamos aquí ya lo dejamos ahí el loquito le dije los pines de la quinta rueda la una pieza que está floja aquí adelante regeneración forzada y que me le corrían el líquido de arriba del motor ya para salir de eso para no estar jodiendo porque ahorita ese baile empieza a liquear al chofer y empieza a caer ese aceite para abajo y hace un desastre ya que arreglen eso de una vez uno paga eso y sale de eso y que lo cheque le dije chequea lo completo cualquier vainita estamos el 100 que es lo que ya estamos aquí en el bloque ya estamos aquí en el bloque dejamos el loquito al 100 mira esta botella tan buena yo lo abro y él abre y él abre solo llégale lo que le hicimos lo que le estaba diciendo el loquito tiene esta pieza floja esa pieza está floja le dije que le hago una mueca mírale los filtros que le puse a este el robo balwin primera vez que yo no le pongo filtro original al loco son americanos además yo nada más le voy a meter 2000 mil y lo voy a cambiar a veces el tiempo tú sabes a veces mejor yo ponerle estos filtros a que yo los siga corriendo con los otros con el aceite ya pasado ya le meto estos filtros su aceite nuevo no le puse rotela le puse del del bag del móvil guan que bueno lo siento bien el camión y nada mejor anda así que anda con el aceite viejo y los filtros ya viejos entiendes y es cuestión de tiempo que a veces no tenemos el tiempo entonces ya ustedes saben pero le estamos dando bien como me pusieron este ese flit me pusieron ese flit le vamos a hacer el odio de adelante con vizú y un pequeño liqueito que tiene el diferencial pues el diferencial yo le voy a hacer una mueca cuando tenga tiempo voy a aprovechar ahora voy a ver si el sábado o el domingo aprovecho para pintar la trae la que se va a llevar el chofer que creo que le voy a dejar esta al final vamos a ir switchando pero creo que para que la arranque con esta para que lleve el camión alineado y lleve este trailer la línea este trailer hay que alinearlo pues le sé que yo le cambié la barra allí cambié goma y como quiera veo que se está llevando los dibujos de esta goma estas gomas son nuevas pero si yo la miro así yo veo que esta goma de adelante está un poco hacia allá entonces hay que alinearlo este trailer mira la barra ya trata nueva ya la bolsa tan derecha pero esta goma tan dobla hay que alinearlo ya eso lo vamos a llevar a un sitio aquí para alinear el trailer y el loquito al mismo tiempo para que salga nuevo pero voy a aprovechar a ver si el sábado o el domingo lo pinto atrás voy a pintar los dos trailers de una vez y ya para tal 100 ya está caliente está 70 ahora mismo y a este eso es lo que hay que hacer los frenos de adelante lo digo que no es que están dañados pero ya quiero hacer se lo entiende ya quiero hacerlo porque no sé si ahí se ve un poco no es que están no es que están de cambiar ahora no pero hay que hacerlo yo sé que cuando yo meto el jódico nuevo de adelante se va a sentir mejor el frenado ahora se siente bien el frenado y está todo nítido ya ustedes saben ya ustedes saben viene el zomel hay que activarse la camionada los tigres me preguntan cómo están las cargas las cargas no están bien pero hay que estar ready para que no nos agarren fuera de base cuando la vaina se prenda y empiecen a mandar carga que tú digas mierda pero yo no he registrado el otro camión o esto además estoy haciendo una diligencia con un broker y le dije mamá yo tengo mi otro camión en la calle así que ya tú sabes y el loco me está esperando y así es y a Josia y a Josia acabé de hablar con el chofer le dije lleve el camión al taller porque él está trabajando en una compañía grande y el loco va a renunciar mañana va a renunciar mañana y ya si yo quiere entonces la semana que viene el loquito va para la calle a Josia a tirar para adelante no hay de otra y el camión está ahí ¿qué vamos a hacer? ¿no vamos a echar para atrás? vamos a tirar a ver que es lo que es positivo y que la vaina va a caminar porque si yo nunca he parado con este yo nunca he parado no hay un día que yo me haya quedado en mi casa que no hay carga yo siempre Josia o algo mira ahora tengo un pico a las 12 y voy a frenar en cualquier momento llego un poco temprano cargo voy para abajo hay mucho tráfico hay muchas construcciones por eso me quiero ir más temprano pero uno Josia uno se levanta temprano uno va empuñando un ejemplo carga adelantada y así sucesivamente nunca espera lo último porque si te levantaste hoy a ver que hay tiene dos millones o conseguí algo mejor que si lo consigui ayer o no conseguí nada entonces a veces es mejor irse a lo seguro conseguir algo regular a tú que eres Josia lo más que se pueda y no conseguir nada y quedarte en tu casa entonces ahí tú pierdes entonces hay que ser inteligente hay que moverse tú me entiendes no somos los más patriotas de que uno vamos a movernos bien no para buscar un saco pero tampoco para perder mucho porque a veces no hay que ganar tanto sino tratar de conseguir lo de tú resolver hay gente que hay patriotas que dicen no yo paré mi camión no como tú vas a parar un camión o como tú siempre está esperando la carga perfecta que nunca la va a encontrar a veces hay que hacer su carga mala lamentablemente a veces no siempre tan como uno la quiere y que uno va a hacer si uno vive de esto entonces así el sistema no coge cargas baratas que son disparates porque lo que más es carga disparatosa lo que más es carga disparatosa que no quieren dar nada yo no hago carga así yo tiro mi cálculo le digo este es mi mínimo y de ahí no y siempre gracias a Dios parece algo bueno y ya logró que él sabe que tú no le vas una panchada así que 400 pesos que son 80 millas a mí me querían de una dedicada de Hazelton para un pueblito que está a 65 millas de aquí y cuando le digo al pano y que lo que en cuanto no 400 400 yo digo papá cómo tú me vas a decir que 400 cuando yo te echo una carga en 400 pesos no mira a ver le digo no no búscame tanto no y me está dando 4 y medio ni le respondí le dije no no que son 60 millas no es que son 60 millas el peso la ruta para tirar esa carga hay que joder con lomper en el delivery eso es otra cosa pérdida de tiempo y mayormente los delivery de esa carga son tarde se recogen medio temprano se tiran tarde entonces ya esa sería la única carga que tú vas a hacer tú tienes que calcular eso también cuánta carga tú puedes hacer haciendo esa por ejemplo este pico de ahora de esta que yo voy a hacer un disparate la carga está pagando bien o sea no súper bien me paga regular estoy dedicado siempre tengo carga con esta gente si la tienes dedicada no te la pagan igual a una gente que vaya a buscar otra de esa misma hoy le pueden dar más dinero a él ahora yo la tengo segura every day que ese ese es la esa es la contra de a veces estar dedicado porque yo estoy dedicado siempre he estado dedicado con esta gente y a veces el estudiante busqueaba cargas mejor que yo con ellos mismos le daban más dinero ¿por qué? porque eran cargas que estaban calientes ¿entiendes? pero él si la conseguía yo no yo siempre la tengo ahí entonces sé que es lo que le digo a la gente hay que tener consistencia no es que tú hoy vas a hacer una carga de tres mil pesos y mañana te va a quedar una semana en tu casa acotado no es consistencia mil 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 es más que hacer una sola de tres mil ¿entiendes? hay que ser inteligente que no hay que detenerse ya ustedes saben estamos activos estoy quitado de YouTube pero ahí viene Dani un pana mío saludos para Dani Dani y yo estamos batallando de hace pileta estamos en la misma compañía estamos batallando no nos detenemos anda Ronnie por ahí no se detiene Ricky no se detiene el estudiante no se detiene lo que hay que dar es uno no se puede detener ya ustedes saben meta hermano estamos activos vamos a ver este pick up de aquí para New Jersey de New Jersey para atrás y estamos al 125 vamos allá